En Maiz y Saguirre, creo que lo he pronunciado bien. Sí, sí, está bien dicho. ¿Qué balance hacéis de esta Vuelta a España? Bueno, en esta Vuelta a España hemos intentado estar adelante, hemos cogido algunas fugas, pero los equipos grandes nos tienen apretados. No han dejado ni las migajas, como se suele decir, pero bueno, vosotros habéis aprovechado con Tota, con Daniela, que se fue al suelo. ¿Llegáis, si no me equivoco, con cuatro corredoras al día de hoy? No, hoy llegamos con seis corredoras. Seis, perdón, perdón. Seis corredoras, o sea que hoy también intentaremos a ver si cogemos una FUA, si nos dejan, porque está el tema que tienen mucho interés los equipos grandes y entonces a nosotros nos cuesta más el estar en esas situaciones. Me imagino que, sobre todo de cara ahora a citas que también vienen, que son muy importantes, mucho aprendizaje en una carrera de siete días.